Muy buenas noches, aquí estamos después de unas largas vacaciones que cargamos pilas, descansamos, reflexionamos, bueno eso reflexionar es... pero tratamos de reflexionar. Estamos de vuelta, estamos retomando la serie de programas en el estudio en el canal del Ingenio y para retomar esta serie de programas, pues pensamos cómo abrir con broche de oro y nada mejor que tener aquí de invitado a nuestro amigo, el contador público Luis Puente Pérez, con el que la última vez estuvimos, yo pensé, la última vez hablamos de las elecciones, pensé que se habían dejado conmigo, pero no, aceptó venir y es un gustazo porque tenemos muchos temas, muchos temas de actualidad, sobre todo cuestiones fiscales que Luis es una autoridad, todos lo sabemos en la materia, entonces, y hay muchas dudas y hay muchas inquietudes y hay muchas cosas que se dicen que son sesgadas y que generalmente se dicen para asustar a la población y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Te agradezco mucho Luis que estés aquí de nueva cuenta con nosotros en el programa. Muchas gracias Paco, pues bueno, eso de reflexionar, qué bueno, ¿no? Porque yo tengo cuatro meses reflexionando después de las elecciones y todavía no me recupero. Y todavía no encuentro el hilo. Todavía no encuentro el hilo, ya, este, lo decíamos, como dicen en los programas tras bambalinas, que en esto de la política llegan los mejores políticos, no los mejores hombres, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, este, pues solo decíamos, como se lo dije al alcalde electo, le dije, oye, yo creo que van a hacer bien las cosas porque estás muy comprometido a quedar bien y creo que tu futuro político otra vez puede ser bueno si es que te portas muy bien. Entonces, te deseo lo mejor. Sí, Paco, mira, fíjate que primero, pues un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Este, tengo mucho cariño yo a todo esto. Y sí, efectivamente, en la situación fiscal es un tema que lo acabamos de ver todos, el que sabe y el que no sabe, hasta en el G20, ¿no? Y estamos viendo que están muy preocupados los países porque hay instituciones, hay empresas grandísimas que tratan de eludir el pago de los impuestos. Y acuérdate que, como lo he dicho yo, son de broma, cuando a veces las esposas de los accionistas me dicen, usted es el que ayuda a volarse los impuestos a mi marido. Y digo, no, señora, yo en un marco legal le ayudo a pagar los impuestos como se debe. Yo le digo, tú pagas los impuestos según el asesor que tengas, ¿no? Y quiero decirte que quiero dimensionar la frase, porque así como los empresarios y los ciudadanos comunes planean o tratan de pagar los menos impuestos posible, pareciera una dicotomía, porque por un lado estamos obligados a pagar impuestos todos los mexicanos, dice el artículo 31 de la Constitución, y por otro lado tratamos de pagar lo menos posible, porque la ley pues tiene una serie de artículos, un mundo de artículos, tú lo sabes, lo platicábamos también, y uno trata de ubicarse en algún supuesto de ley que le sea mejor, como dijo el ranchero, más mejor. En el mundo sucede lo mismo, encontramos que la matriz de Apple o la matriz de Facebook está en Suiza o en otro país, y se ponen de acuerdo ahora los países y dicen, oye, ya no queremos que anden haciendo shopping treaty, le llaman a ellos, andan buscando dónde compran más barato, y hay que ponerles un impuesto de 15% a las grandes empresas transnacionales, para que, pues no ubicas el domicilio, y está en México, está en Estados Unidos, no, donde caiga, y se está comprometiendo a ello. Entonces, nosotros no estamos exentos de eso, si me hubieras hecho esa pregunta dentro de gobierno o fuera de gobierno, te hubiera respondido de la misma forma. El gobierno está buscando administrar sus impuestos de mejor manera, por ejemplo, los municipios viven del impuesto predial, tú lo sabes muy bien, de los derechos que cobran, por ejemplo, Jalisco va a incrementar el impuesto sobre nóminas en un punto, se pagaba un 1%, y lo va a incrementar paulatinamente en tres años. ¿Aquí cuánto es con nosotros? ¿Con 3%? Un 3%, entonces, pero lo hizo conjuntamente con los empresarios, y empezamos a ver lo que yo dije hace mucho, cuando andaba en campaña, pre-campañado, de que esto no puede salir adelante si no es con la ayuda del empresariado y el propio gobierno. El gobierno trae un lío, me decía mi hermana en la mañana, oye, me llegó un recibo de la Japama del mes de mayo para pagarlo ahorita, entonces, ¿qué dice que traen un desorden absoluto? No de ahorita, viene de trienios esto, ¿no? Y así encontramos que entonces la administración pública de un nivel muy bajito, dijéramos desde el punto de vista no peyorativo, de municipio a federación, pues tienen que optimizar sus recursos. Por eso el presidente, que luego me critican mis amigos fifís, porque digo mi presidente, dice, oye, tienen que ya venir a pedir menos a la federación, háganse ustedes responsables de sus finanzas, ¿no? Entonces, en ese ir y venir de esto, pues está acostumbrado el municipio, el estado, ¿cuánto me va a tocar de participaciones de la federación? Me participa. Hay aún Samuel García diciendo que, pues, Nuevo León produce mucho. Y ahora ya está calladito, ¿no? Ahora dice que el presidente es muy buena onda. O sea, quiere decir que son discursos de campaña, nada más. Entonces, el tema de fiscal, repito, es importante, ¿no? Yo tengo la inquietud, y yo creo que es una de las cosas principales, digo, entre todo lo que el vasto tema que implica, es que se acaba de aprobar la reforma para el 2022. Y en esa reforma, nosotros somos un estado eminentemente agrícola. Y pesquero también, yo creo, ¿no? Pero básicamente la agricultura, pues, es lo que predomina en la economía de nuestro estado. Y viendo, yo estaba viendo, le dije al senador Mario Zamora, una entrevista en el programa de Mega Noticias o Mega Cable, no sé, con el Yamil, Alal. Y entonces, de muchas medidas en las cuales, pues, dan un tono alarmista en cuanto a los productores agrícolas haciendo ver o haciendo tratar de ver el que se les viene encima el fisco, que les van a prácticamente a quitar sus ganancias y que viene una embestida grande fiscalmente contra ellos. Y a mí me gustaría, yo no entiendo absolutamente... Gracias a Dios, si no me quitas la charla. De cuestiones fiscales. Pero tú eres experto, entonces, que nos explicaras para la gente como yo, que, pues, no tenemos ese conocimiento y que fuera algo fácil de entender para darnos una idea de en qué estamos parados, ¿no? En qué situación como ciudadanos. Fíjate, Paco, que vuelvo a repetir, este tipo de conversaciones, de pláticas, es como un poquito la de los médicos. Te digo que cuando a uno le decían, es que tiene cefalea, pues, uno no entendía, ¿no? Y es un méndigo dolor de cabeza, ¿no? Sí. Entonces, en lo fiscal suena lo mismo. Como que los fiscalistas y los que nos dedicamos a esto nos sentimos medio divas hablando en conceptos así medio complicados y la gente no entiende. No, esto es muy sencillo. Bueno, antes de contestarte específicamente la pregunta de los famosos agapes, agricultores, ganaderos, pesca y silvícolas, te quiero decir que cada año sucede lo mismo. Es curioso, esa embestida que le llamas tú, es que la autoridad del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, un autónomo organismo prácticamente, cada año lo que hace es ver los huecos que dejó y los corrige. Huecos le llamo a lo que inicia, al principio de la plática dijimos que había maneras de eludir el impuesto, no evadirlo, de eludirlo. Sí. Es decir, entonces tapa los huecos. Híjole, dije mal esto y lo tapa. Dije mal, cada año es lo mismo. Y por otro lado va inventando nuevos supuestos jurídicos. Es decir, los ingresos son todos, ¿no? Todos los ingresos pagan impuestos. Las personas, pues somos todos los residentes. Por ejemplo, los norteamericanos pagan impuestos sobre su nacionalidad, sobre soy norteamericano, no me importa si estoy en Ajijic, en Dubái, tienes que pagar impuestos, ¿no? En inglés le llaman the length arm, el brazo largo de la ley, ¿no? En México no, te dice, si eres residente del país, entonces me pagas impuestos. Si tú extranjero vienes a México y pasas en determinados supuestos, pagas impuestos. Esa es la ley casi general en esto. Entonces, cada año sucede. Pero es curioso, las reformas ocurridas antes de esta presidente son las que ahorita está en la embestida. Es decir, son reformas que sucedieron hace muchos años. Ok. Es decir, lo que está haciendo ahora el SAT es haciendo su chamba. Ahora llega el presidente, le dice a una jefa del SAT, esta señora Buenrostro. Buenrostro, sí. Sin experiencia en lo fiscal, porque déjame decirte que con todo el respeto la oyes en la comparecencia y no domina los aspectos técnicos, ¿no? Precisamente hoy en la mañana creo que te mandé incluso dentro de las monas encueradas que a veces mandamos. No es cierto, ¿eh? No lo sabría. No, no es cierto. Pero me llamó la atención de un pasaje que viene de una historieta ahí, de un asistente que contrató Jeff Bezos en Amazon, ¿no? Ok. Donde le dice que no sabía nada, pero la ve muy entregada y dice es que necesito personas con empuje más que con conocimientos. Esta persona, Buenrostro, venía de una oficialía mayor y la chamba de ella es cobrar. Entonces, dieron ustedes la nota, hubo un aumento en la recaudación de 300 mil millones. 300 mil millones son como dos programas del bienestar social, ¿no? Es decir, y la gente cuando dimensiona y se enojan nuestros amigos cuando defendemos en ciertas situaciones al presidente, me dicen, no, es que elijo al presidente ande en un lead jet. Pues sí, pero el lead jet vale 800 mil dólares que son, no sé cuánto, a lo mejor se lo prestaron, pero aquí estamos hablando de 300 mil millones. Entonces, no hay referencia alguna en esto, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? La señora está haciendo su chamba. Es una embestida, no está cumpliendo con su chamba. Y todos lo sabemos. Yo que me dedico a eso, tanto asesorando a gobierno como a ciudadanos, tratamos de cumplir la misma ley todos. Es curioso porque esto, te doy ejemplos, ¿no? Viene y corrige situaciones, la ley de impuestos sobre la renta y dice, ¡Ay, se me había pasado que los residentes en el extranjero me tengan que pagar así asado! Mete conceptos que antes no oíamos que era razón de negocio, que los gringos le llaman business reason. Dice, si tú no tienes razón de negocio, en el gasto que estás haciendo, no te lo voy a creer. O sea, oye, este estudio, ¿no? Pues es que hiciste un pachangón aquí y metiste 150 mil pesos de mariachis. Oye, no es normal, un mariachis te cobra 6 mil pesos la hora. No hay razón de negocios porque además no tenías nada que hacer. Esos conceptos son norteamericanos, son del derecho sajón. No estamos acostumbrados, pero él, como dicen los muchachos, es la neta. O sea, oye, meto los zapatos que compré de 27 mil pesos porque son los que uso para operar como médico, pues no te lo van a creer. Todo eso viene incorporándose en la ley y entonces se viene asustando el empresario y dice, no, no, esto es un terrorismo. Entonces sí llama la atención que dentro de esta estructura y estos cambios, que te los pudiera denumerar yo porque damos conferencias en ellos y que pudiéramos meternos en todo esto, son cambios naturales que vienen cada año. Curiosamente, el cambio trascendental viene en el famoso régimen de confianza que mete el presidente o el Congreso, pues lo propone y el Congreso lo aprueba, donde dice, nos vamos a olvidar ya de deducciones y de facturas, de comprobantes y vamos a pagar sobre los ingresos. Entonces, lejos de festinar esto, que teníamos años que no sucedía, Paco, pues estamos enojados. Como tú lo dices, llega un Mario Zamora, que al igual que tú, tengo mis debates con él por WhatsApp, que nunca son sólidos los de él, pues, pero bueno, pero con todo el respeto, como dijo aquel, y viene y dice, se acabaron el régimen de los agapes y así empieza su entrevista. Pues está equivocado totalmente, porque la gente que lo oye dice, no, entonces ya ahora yo soy normal, me van a tratar en la ley como normal, cosa que debiera hacer. Yo siempre le digo a mis amigos agricultores que por qué van a pagar menos que un médico. O sea, a ver, no es que nosotros somos importantes, sí, está bien que sean importantes, pero también un médico es importante, mi chamba también es importante. Entonces, se guarecían bajo ese, en los agapes famosos, eran muy consentidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió realmente? Que la exención baja de un millón trescientos a novecientos mil pesos. Dicho coloquialmente, alguien que gane hasta novecientos mil pesos, que sea exclusivamente agricultor, que ahorita lo vamos a mencionar, que es exclusivo, pues ese cuate no paga. Entonces, no se ha acabado el régimen. Antes era de un millón trescientos. Vamos a tres de novecientos, pero no se ha acabado, ahí está. Sí. Ah, gano más de novecientos. Ah, pues vas a pagar ahora sí un diferencial y vas a tener dos puertitas para tocar, o me voy por el régimen de confianza, que no le gustó a Mario, o me voy por el régimen general de ley. Sí. El de confianza me permite pagar 2.5 la tasa máxima, hasta tres millones y medio de pesos, y me permite pagar el uno por ciento en cierto monto. Te doy un ejemplo. Un cuate que ganara un millón trescientos, que como dijo Mario, se acabó todo, le tocaría pagar por ese diferencial setecientos pesos mensuales. Ok. Es decir, ocho mil pesos anuales. Ah, digo, por favor, ¿no? O sea, yo creo que si nos vamos tú y yo a una tarifa a pagar el treinta y cinco por ciento de tres millones, son un millón doscientos mil. Sí. Y ahora por tres millones y medio van a pagar ochenta mil pesos. Entonces yo creo que es ahora sí el petate del muerto, que en lugar de festinarlo, vengo a decir que qué feo, en lugar de un Mario Zamora en su carácter de senador, entrar a temas más profundos. Hay temas muy profundos. Ahora le dicen que los contadores públicos van a dictaminar para efectos fiscales otra vez, y que ahora van a tener que acusar al contribuyente cuando crean que está haciendo algo mal. Los obligan a los contadores públicos particulares. Sí, particulares. Ahora, a empresas mayores, a mil seiscientos millones, tienen que dictaminarse otra vez. Antes ya se había acabado eso. Pero además deben de anotar en el dictamen si ellos consideran que está haciendo algo grave el contribuyente. Quiere decir... Van a ser jueces. No, y deja tú de a cuánto va a ser el juez, ¿no? Entonces hay cosas más profundas. Pero eso es verdad, eso existe. Eso es verdad, Paco, esa es una reforma. Esa la hubiéramos querido oír del senador que viniera a decirlo. Eso es para todos. Eso no nomás es para unos y para otros. Hay cuestiones de responsabilidad solidarias. Por ejemplo, ¿por qué no vino a decir que ahora se acumula como delito de defraudación fiscal dos supuestos más? Y uno, por ejemplo, es al que dé mochadas. Porque dice, al que obtenga un beneficio, al que dé un estímulo a una persona vinculada como gobierno o un tercero. Es decir, ahora es defraudación para la empresa que lo haga también. Ya no es que haya acumulado ingresos o que se voló un ingreso. Eso es un tema para cacarearlo. Es decir, oye, empresario, ¿estás consciente, empresario, que si te agarro dando una mordida también es defraudación? Eso es una nota digna de un senador y un congreso o discutirla o no discutirla o ampliarla. No venir a echar mentiras, ¿no? O sea, vienen esos supuestos, nadie los ha dicho nada. Nadie ha dicho, oye, ahí están. ¿Y cuál es el otro? El otro viene relacionado con la información que presenta el propio contribuyente para efectos fiscales que nos tardaríamos más. Ese me gusta ponerlo como ejemplo porque ya vienen a cuenta ahí defraudación fiscal, hay defraudación fiscal calificada que se aumentan otra vez los... No obstante que por ahí leíste seguramente que la Suprema Corte decidió que no había prisión para defraudación fiscal. No necesariamente, porque déjame decirte que ahora se van por lavado de dinero. Entonces, es un giro que le da la fiscalía y dice, pues ya no te acuso de defraudación, no te acuso de lavado de dinero, que es uno de los supuestos también, ¿no? Entonces, tienes tu razón, no puedes venir a una entidad como Mochis, Culiacán o Mazatlán o Sinaloa a dar notas de ese tipo, porque dices tú, espéreme tatito, no se me desesperen. Te doy un ejemplo, también dijo el senador, es que son miembros de uniones de crédito y de... Quiero decirte que los ejidos siguen siendo exentos. Las sociedades de producción rural, exentos, exentos, ahí sin límite, mientras no tengan una serie de circunstancias. Paco, si yo fuera socio y esa fuera un impedimento, pues pongo a mi hijo mayor de 18 años. Si, o sea, lo resuelves de un momento a otro, ah, pues ya no, pues pongo a mi esposa, punto, se acabó. No es simulación, es verdad. Oye, si ya no puedo estar en una sociedad, porque ahora me dice que es exclusivo, pues pongo a mi hijo mayor de 18. Entonces, dimensión, todo tiene solución y no estoy haciendo un absurdo, ¿no? Si tengo una familia, recibo ingresos en la familia, pues pongo a mi hija en la sociedad, yo me quito. Quiero decirte que desde el 2014... Nomás una pregunta, porque medio me confundí. Sí. ¿Se limitó el número de sociedades? No, ahí va. Por eso me adelanté un poco. Sí. Primero, la exención baja de 1.300 a 900. Ah, a 900, sí. Primero. Sí. O sea, no es cierto que desaparecen. Sí. Oye, yo gano más de 900, vas a entrar a un tratamiento, pues te vas a ir al régimen de confianza y ese paga el 1%. Ok. Entonces tú dices, oye Luis, pero pagar el 1%, como dice el senador, de los ingresos, sí, de los ingresos da 8 mil pesos en los diferenciales. Oye, ¿y así no tienes para pagar 700 pesos al mes durante un año? Oye, pues dime qué está pasando. Porque entonces quiere decir que en un millón de pesos, un millón 300, solamente que me dijeras que no ganas. Entonces si no ganas, ¿para qué siembras, no? O sea, no entiendo. Si ganas 100 mil pesitos, deberías de pagar 35 mil. Ah, no vas a pagar 2 mil pesos. Entonces, lo tienes que dimensionar. Ahora bien, le pone reglitas, también criticadas por el senador. Si eres miembro de una sociedad, ya no puede ser. Es correcto, no puedes ser miembro de una sociedad. Porque tienes que ser exclusivamente agricultor. No puedes entrar en ese régimen. No puedes entrar en ese régimen. Te saca del régimen y te manda al general. Pero ojéame decirte, eso ya venía. ¿Pero de una sociedad, por ejemplo, la Corerepia o una cosa así? Ya, no me importa de dónde sea. Bueno, si no, agrícola. Sí, 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 no me importa. Entonces él dice, ¿cómo? Pues pongo a mi hija, ¿no? O sea, si tengo un núcleo familiar con mayores de 18, pues pongo a mi hija. Eso es por un lado. Por otro lado, Paco, déjame decirte que desde el 2014 no podían hacer eso. Entonces tú me vas a decir ahorita, Luis, ¿se podía o no? No, es que nunca se ha podido, porque en el 2014, cuando estaban exentos, sin condiciones, decía exclusivamente agricultores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú estabas, el notario lo permitía, ¿eh? El notario tú llegabas, pues a él no le importaba y decía, soy Paco Casillas, agricultor, no te digo que soy y vengo a constituir una sociedad de producción rural. No soy yo agricultor ya, tengo otras actividades. No podía hacerlo. Y una pregunta. Sí. ¿Ser miembro de una sociedad se beneficiaban con beneficios fiscales? Claro, porque ya no le tocaba. Es decir, ya se había salido de la exención, porque ya le habían dicho desde antes, tú puedes tener beneficios exclusivamente. Exclusivo es exclusivo. Sí. O sea, si tú tienes ingresos por sembrar, oye, pero también chambeo por fuera, ya no tienes derecho a la exención. O sea, ahora lo enfatiza. Ahora dice, para que entres al régimen de confianza, si tú eres miembro de una sociedad, si recibes honorarios, si te sales del régimen, te dice, para tener derecho a los 900 mil. Ok. O al régimen de confianza incluso. Pero ya era. Sin esta reforma decía, te doy un millón 300 excepto, si eres exclusivo. Fingían demencia. Había cuates que eran miembros de 10 sociedades. Entonces, el fisco podía, ahorita puede llegar, déjame decirte, ahorita, Paco, puede llegar el SAT y decirte, vengo a revisarte, Paco, el 2017. Y tú dices, estoy a todo dar. No, fíjate que te revisé, sin ver la reforma, y tienes ingresos de otro tipo. Tú no tenías derecho al millón 300. Ok. Entonces, también es una nota tergiversada. No podías, ahora que te lo ponga yo muy clarito, pero ya lo tenías antes. Entonces, yo creo que esto es cultura fiscal, Paco. Sí. O sea, ahora, qué padre que... ¿Es defraudación fiscal hacer eso? En un banto pudiera ser, pero ¿qué es lo que hacía la autoridad? La autoridad te detectaba que estabas en eso, y te sacaba de tu régimen de agricultor, y te mandaba al general. En sus propios... ella, por su modo propio. Y tú te sorprendías, te decías, ¿por qué este me está mandando? Entonces, no estás en defraudación porque declaraste el ingreso, pero dejaste pagar impuesto porque te saliste de la exención. Ok. Es decir, si yo te reviso ahorita, vengo y te digo, ¿evadiste ingresos, Paco? No, aquí están declarados. Ah, caray, pero no pagaste porque estoy exento. No, pero te dije que exclusivamente de eso. Entonces, te declaré ingresos, pero estabas en un capítulo diferente al que debes estar. Te acomodo, y me pagas recargos y me pagas multas. Entonces, lejos de los senadores de estar metiendo ese tipo de nota, decir, oye, al revés, agricultores aquí del Río Fuerte, revísense. Revísense, porque la reforma fiscal es eso, traboleto. ¿Cómo andan para atrás? O sea, tú que decías que eras agricultor y eras miembro de cinco sociedades. Esto pasó, Paco, como las outsourcing. Las outsourcing tan multicitadas. El problema lo está teniendo el que pagó, no el que recibió el dinero. El que recibió el dinero ya no lo encuentran, como el famoso caso este de TV Notas que anda ahí de Gómez Montt. De Gómez Montt, sí. Es decir, andan cientos igual, porque está revisando a las empresas y le dice, esto que pagaste no es deducible. Oye, pero me lo dieron asimilados a salarios y una serie de barbaridades. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que generar una cultura fiscal. De decir, oye, fíjate que tú estás pagando, Paco, tus impuestos en una tasa muy barata. O sea, si tú vas a pagar el 2% de tus ingresos o el 2.5, yo te pregunto, si a nosotros nos dijeran, no somos agricultores y que podemos tributar ahí. Por ejemplo, un arrendador ahorita, un arrendador tenía derecho a una deducción ciega, como le decían. Tú cobrabas 3 millones de rentas, deducías la mitad sin de comprobantes, como que no tuvieran requisitos, y venías pagando 400 mil pesos. Ahorita vas a pagar 80 mil pesos. Entonces, ¿quién arrendador? No va a decir mejor de claro. Porque acuérdate que los... Pues a lo mejor tenías tu casita con tu compadre y no le dabas recibos. Entonces, esta situación pasó. Si me preguntas del IVA, no pasó nada en el IVA. Digo, me da risa que han publicitado, con todo respeto dicho, que ya no causan IVA las toallas femeninas, ¿no? Sí. O sea, habrá que comprar de perdida para curarnos las heridas, ¿no? Ya sin IVA. Pero dime, ¿fue la única reforma en IVA? Digo, fue muy pobre. Ahí sí falta la habilidad del Congreso para decir, ahora hacemos esto o ahora hacemos lo otro. Entonces, yo creo que la figura del Congreso, le hace senador a esa diputada, tiene que ir más allá de desvirtuar la nota como tú lo dices. Es muy diferente que llegues y le digas a alguien, oye, no te preocupes, cuate, vas a pagar cuando mucho 8 mil pesos en el año. A ver, ¿cómo lo voy a pagar? No te preocupes. Entonces, vas a meterte a un portal, no necesito, ay, es que no tienen online, pues ve a uno de online, hombre, con la comadre o con quien sea. Es decir, como que, la verdad que pareciera que estamos otra vez en campaña, porque me interesa venirle a decir a los agricultores que, pues, yo voy a luchar por ellos, que luche de otra manera, ¿no? Que sean, a lo mejor, créditos preferenciales, etcétera. Pero en lo fiscal no puede ser hacer eso, Paco, porque finalmente está cayendo la gente en una evasión fiscal involuntaria por desconocimiento de la ley. Cuando está muy fácil, ¿no? O caes con un Vivales que le diga, no, mira, dame 20 mil pesos y yo te lo arreglo el problema, cuando el amigo no tiene ni problema. Entonces, esto es un poquito de cultura fiscal, ¿no? Yo debería decir, como senador de mi estado, oye, ¿por qué no armamos unos talleres de capacitación, gratuitos, dados por mi estado, para ayudar a qué? A enderezarlos. Te voy a dar un ejemplo. Trae un problema muy grave el estado de Sinaloa, porque cobra un impuesto predial rústico. No sé si lo has oído. He escuchado, pero no. El impuesto predial rústico, que curiosamente es un predial, sin embargo, lo cobran en la compra de granos. El acopiador de grano le retiene ese impuesto al cuate que lo produce. O sea, te dice, Paco, son 100 mil pesos y te voy a retener tanto del impuesto predial. Y nunca lo enteran. Hay cuates que nunca lo enteran. No te voy a decir nombre, pero no lo enteran. Y tú ya te retuvieron. Entonces, yo voy contigo y te digo, Paco, no me has pagado el impuesto. No, pues si me lo retuvo Pedro. Pero, pues a mí Pedro no me lo ha enterado. Entonces, ahora las revisiones van a ser, ah, si no te pagó Pedro, me pagas tú. Van a decir que hay una embestida en el estado. No, es que el estado dice, si se produce tanto de granos, me deben de pagar tanto. Resulta que no existe, ¿no? Entonces, yo creo, Paco, que más allá, repito, de esas noticias así medio raras, se tienen que dimensionar en su exacta dimensión, ¿no? Decir, oye, a ver, es que no tienen deducciones ahora, ¿qué van a poder? Pues sí, los cuates no pagan ni IVA, que es otro error también. Hay mucha gente que te dice, es que pago muchos impuestos. ¿Qué pagas, les digo yo? IVA, me dicen, pero el IVA no es tuyo. El IVA es el que te pagó, el que te compró las cosas. O sea, tú nomás eres cobrador por cuenta de la autoridad. Ah, se quieren clavar el IVA. Entonces, cuando van y le dicen a la autoridad, es que pago mucho IVA. No, enteras un IVA de tus cuates que les vendes. Entonces, ese discurso también, que lo escuché también en esa presentación, es que pagan muchos impuestos. No, espera. Pagas, yo a mis amigos de FIFIS también les decía, me decían que por qué no nos daban estímulos fiscales el gobierno, pues, ¿no? Oiga, ahora con la pandemia. Estados Unidos, dice, hasta los de Uber les recibe y todo. Sí le dije, está muy fácil. Sacaron el promedio de las cinco últimas declaraciones pagadas de impuestos y en base en eso te dieron el estímulo. ¿Cuánto han pagado ustedes en los últimos cinco años? Ya mejor me mentaron la madre y se fueron, ¿no? Es decir, todo tiene una razón de ser en esto. Y por eso te recuerdas que yo mi bandera que traí es que hay que hacer una reingeniería en los impuestos, en los municipales, en los estatales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Espero no haberte dejado más confundido. No, 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 te entiendo perfectamente bien. Y como te, como platicamos un poquito antes, yo digo, coincido y creo que el camino global, no nada más, te lo decía hace rato, no nada más de México, sino a nivel global, es que la tasa de impuesto de la gente que más gana tiene que... Es la única manera de evitar la desigualdad o tratar de equilibrar un poco la enorme desigualdad que tenemos en el mundo entre los que tienen excesivamente y los que no tienen nada. Nomás te quiero comentar, aprovecharlo para el programa. Hay un... Y lo hace ver Fisco. Ahora en el G20 sale un foro donde sale un historiador, no me acuerdo el nombre, pero él comenta, me causó mucho impacto porque él comenta que en estos foros se dice, aquí llegaron 1.500 jets privados y todo el mundo hablando de transparencia, todo el mundo hablando de... De contaminación. De contaminación, de calentamiento global, de la desigualdad, pero nadie habla de los impuestos a los más ricos. y menciona él que Dale, no me sé el nombre del dueño, pero se pide a Dale, me imagino que es el dueño de las computadoras y de todo lo... Sí, parece que... Le comenta a este historiador que él fue uno de los ponentes en el único foro que hubo que habló sobre los impuestos. Y le dice que ningún país ha salido adelante con tasas de impuestos arriba del 50%. Y el historiador dice ahí, yo soy historiador, dice en el foro. Estaba la canciller, ex canciller alemana, ahí sale en ese foro, y dice que en Estados Unidos, en la posguerra, en los años 50, la tasa llegó a ser del 70% hasta el 90% para los que más ganaban. O sea, y fue lo que hizo en la posguerra que los Estados Unidos se recuperaran. Entonces, yo creo que el... el mito que existe o el... de que... se acaba la riqueza si subes y los que producen dejan de producir y que se lleva el traste al país, creo que es más mito y más manera de... de tratar de seguir gozando los beneficios, pues, que una realidad. Sí, pero fíjate, Paco, perdón. Sí. Que esto va aparejado de la siguiente pregunta que es la que el mexicano más adopta, ¿no? Tú al mexicano, nosotros nos dedicamos a eso también, y le dices, ¿por qué no pagas tus impuestos? Digo, haz una buena planeación desde antes, no andes viendo en diciembre cómo lo vas a pagar. Sí. Si vas a iniciar un negocio, me acuerdo que en la administración nos enseñaban las etapas del proceso administrativo, ¿no? Y decían, planeación, ejecución, control, me acuerdo, ¿no? Porque los administradores, como mi amigo Arrieta, pues, no sabían nada, pero, pero bueno, se veía muy bonito eso. Y la planeación es lo que hacen al último. La planeación, dice el diccionario, es anticiparse a un hecho cualquiera. En México no nos anticipamos a las cosas en casi nada. Vivimos al día. Vivimos al día o vivimos después del día porque a veces en diciembre estás preocupado por lo que pasó un año atrás. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de conversaciones con empresarios serios, con empresarios a veces que tú, este, soy miembro del consejo de varios y a veces ves unos grupos más serios que otros que sí llevan planeación, pero el mexicano normalmente te dice, es que no pago porque no sé qué hacen con mis impuestos. Entonces, viene un círculo vicioso el cual tiene el 50% de razón. Ahorita, con lo que dijiste el G20, también pensé que me ibas a comentar el dueño de Tesla, creo que Musk, le dicen que necesitan 67 mil millones para resolver el problema de los países menos beneficiados para problemas de pobreza, de vacuna, bla, bla, bla. Y que, ¿por qué no se avienta si él tiene 131 mil o millones de dólares? Y nada más necesitan 67 mil millones de pesos, creo. Y le dijo, sale, va, le acaba de decir, le entro, pero denme transparencia de qué van a hacer. Sí. Deme transparencia, deme cómo van a hacer las cosas y cuál es el proceso. Entonces, sí tienen razón de alguna manera de que si no hay una transparencia, está muy complicado. Claro, no te quita la obligación de pagarlo, pero ese es el compromiso medio moral que usa el mexicano. Si no, pues se lo roban, entonces volvemos a donde empezamos en la conversación, Paco, de que si empieza la administración pública en un municipio, esa es la parte más débil, es la parte que necesita más cultura. Entonces, si necesita más cultura, debe haber más transparencia, pero es donde menos hay. O sea, oye, que un uniforme de un policía vale 5 mil pesos, a ver quién lo vende, quién es, como dijo el gringo, Follow the money. Es decir, esos comités de transparencia que nunca han funcionado y que en los Países Bajos funcionan, es el preguntón, Paco. O sea, oye, ¿por qué compraron esa llanta con trejo que siempre las vende muy caras? No, pues es que ese cuate juega mucho en el casino, ¿no? Juega mucho en el casino, ¿no? Entonces, es decir, el preguntón es el que tiene que estar ahí, 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 y nos da miedo ser transparentes a todos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que mi papá cuando iba a los gallos le decía a mi mamá, este, ¿ganaste o perdiste? Tablas, decía mi papá, pero no admitía que le revisaron las bolsas, ¿no? Entonces, voy a ver, ¿cuánto traes? A ver si ganaste. Me acuerdo que mi padre llegaba y decía, tablas. No, pues mi mamá siempre salía perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto, la verdad que el Congreso, también terminando un poco con lo que empezamos, tiene que hacer una labor más allá, porque nos ven como menores de edad, ¿no? Nos ven como un menor de edad que nos dicen, así lo veo también. Y digo, y yo les digo, ya digo, fuera de conversación, dejen que se equivoque este presidente, dejaron que se equivocaran ahorita la discusión que hay, ¿no? ¿Por qué le pusieron 42 dólares al precio del petróleo si andan 75? Ah, es que quieren manejar los diferenciales, los excedentes. Tuvo 180 mil millones de dólares el periodo de Fox y Calderón con el precio más alto de petróleo. Y de aquí desaparecieron gasto corriente. Tenemos una memoria muy corta. Yo creo que tenemos que ser críticos de todo y estar muy vigilantes de todo. Entonces, es un tema muy sensible. Por cierto, me había invitado a la Asociación de Agricultores para esta conversación. Le dije, no, vean nuestro programa del parque. No, 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 dije, porque ahí sí, ahí sí hay este... Apertura. Apertura, les dije. Pero sí, Paco, yo creo que estos temas, como cualquiera de los otros, hay que abordarlos con la sencillez que se debe y con la claridad, ¿no? No, 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 perfectamente. Yo creo, digo, primero que nada, te agradezco mucho, Luis, el que te des el tiempo. Sé que andas a la carrera, sé que andas para arriba y para abajo. Sé también que de manera casi segura, muy posible, vas a tener función aquí en este nuevo sexenio estatal que inicia. Sí. Fíjate que yo creo que sí, Paco, con eso andamos. Hay una reestructura a nivel de SAT estatal, que es el famoso SATES. Hay una creación de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, como ya se crearon en varios estados. Hay la intención de revisar el sistema fiscal actual del estado y ver qué es mejorable y qué no. Hay la manera de ver cómo se van a hacer las revisiones de ahora en adelante integrales, con tecnicismo, con practicidad, porque tiene que salir de algún lado la lana, ¿no? Y yo creo que, como se lo dije alguna vez, le cuestionó un empresario, me dijo, Luis, si tú te dedicas a eso, ¿por qué estás asesorando al gobierno? Le dije, es que todos debemos de leer en el mismo libro. O sea, ¿a poco Microsoft o Apple no hacen lo mismo? Ellos hacen su planeación y dicen, oye, si voy a pagar tanto y voy a pagar acá y allá y el gobierno se lleva lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí parece ser que va a haber la oportunidad de poder desarrollar todo eso que finalmente implica una cuestión medio política también y técnica, ¿no? Tienes que combinarlo y yo creo que vamos a, sí, en eso estamos, creo que pronto lo vamos a saber formalmente, Paco, y ya sabes que aquí este foro, a la hora que quieras, platicamos y que sepa la gente, los agricultores que estamos, ¿no? Nos quedan muchas pláticas por delante. Claro que sí. Y creo yo, para concluir, creo honestamente de que en todo lo que has dicho tienes razón, sobre todo en la cuestión de nosotros mexicanos, que me incluyo, que siempre nos cobijamos y me incluyo, me superincluyo en el que hacen con el impuestos, pero yo creo también que en la medida que el gobierno de turno nos vaya demostrando que hay transparencia, si llega a suceder, creo que vamos avanzando, paso a pasito. Sí. Y en la medida que esto vaya avanzando en que realmente veamos obra y realmente veamos un cambio que de verdad se está utilizando, nuestra, porque yo no creo que seamos baquetones por naturaleza. Yo creo que somos los mexicanos bastante derechos y creo que puede cambiar nuestra manera, nuestra cultura fiscal. Y mira Paco, y culminando un poco esto, no va a poder el gobierno solo, eso se los he dicho mucho. Pongo mucho como ejemplo, lo dije muchas veces, que nosotros implantamos o implementamos el impuesto al hospedaje por primera vez en México. Nosotros como firma nos pidieron en Baja California que cómo hacerle para hacer una carretera, me acuerdo de aquel tiempo Narciso Agúndez, que por cierto luego fue a la cárcel. La paz, ¿verdad? La paz. Él es de Cabo San Lucas, fue el gobernador de Baja California y los empresarios estaban muy molestos porque les íbamos a implementar un impuesto al hospedaje. Le digo, bueno, entonces dígame cómo hacemos la cartera. Voltea a uno de los empresarios conmigo y me dice, tiene toda la razón, Luis, me dijo. O sea, nosotros negándolos al impuesto y nos está diciendo para qué va a hacer. Entonces la solución fue crear un comité, crear una figura que fuera transparente y que viéramos cómo se aplicaba. Y ya después eso se fue deformando porque estados como Jalisco, por ejemplo, usaba ese impuesto para otras cosas en el hospedaje. Entonces yo tengo mucha fe que alargamos dos, tres programas importantes en Sinaloa con ayuda de los empresarios para hacer un programa de los empresarios. Una pregunta, por ejemplo, un estado que empieza a dedicar esos recursos en otra cosa, ¿quién lo fiscaliza? ¿Santiago Nieto? Digo, la unidad... No, no, la Auditoría Superior de la Federación Superior. Santiago Nieto, que perdón por el tiempo, Paco, su función es investigación, no tiene facultades de fiscalizar. El que fiscaliza es el SAT. Santiago Nieto, las unidades de inteligencia financiera en el mundo investigan sobre todo terrorismo, narcotráfico y ahora lavado de dinero, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una labor de investigación, cosa que nos falla en México un poco. Si tú te das cuenta, en Estados Unidos cuando cae alguien así, es porque tiene dos y tres años una investigación. ¿Te acuerdas que dice, empezó la... Y aquí somos... Paco está lavando dinero, te congelo, ¿no? Entonces, el congelarte... Se corrió el chisme. Sí, sí, el congelarte hubo un problema, pero no tiene esas facultades, se le quieren dar más facultades a él. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga, por así decirte, movimientos de dinero raros. Por ejemplo, se quejaban de que ahora el depósito que le haces a tu hijo, pues el barco te va a decir de dónde viene. Pues siempre ha sido. Si tú me depositas 500 mil pesos y yo demuestro que tú me los diste, si hay un contrato de donación, no pasa nada. Si no hiciste nada y le cambiaste un cheque a un compadre, pues ya te complicaste la vida. Entonces, no, yo creo que ahí la auditoría superior, pero termino, te digo, creyendo que hay que hacer un binomio ahí con los empresarios y decirle, oye, no hay guarderías en el campo, cuate. O sea, ¿qué te parece si le entramos? Ambos. O sea, yo te lo tomo como un estímulo fiscal. No, qué bueno, pues si construyes tres mil casas, te doy un beneficio para el que compra, sí, pero luego lo manejo por aquí. No, no, yo creo que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? La idea es hacer ese binomio, entra en mi mente, decirle, oye, cuate, todo el que exporta o la mayoría de los que exporta o que no se enojen mis amigos, pues exporta 10 pesos a una comercializadora en Estados Unidos y de Estados Unidos lo venden 100 y dejan 80 pesos allá y creen que ya la libraron cuando están en un grave riesgo. Yo creo que hablando con ellos, tal como lo estamos hablando tú y yo, decir, oye, no nos hagamos, ¿no? Tú que vendes 500 millones al año, mil, no te quieras guarecer en cosas que no debes. Entonces, yo creo que hay camino por recorrer interesante, Paco. Muy bien, muy bien, Luis. Muy bien, pues te agradezco de nuevo. No, no, aquí ya estamos. A mí me quedó, yo creo que la mayoría de la gente, pues está igual de, de, de ignorante en este aspecto de la cultura fiscal y muchas veces, tal como lo decías, los términos, términos, yo traté de leer algo, no le entendí nadita, los términos que utilizan son muy, muy expertos, pues muy estilizados y, y para un lego, pues no, nada más no entendí, pero yo creo que, a mí me quedó muy claro. No, esa parte es totalmente clara, no hay más que hacer, eh, incluso viene un beneficio para empresas que vendan hasta 35 millones, no tiene nada que ver con la agricultura, que no cobren, porque acuérdate que mucha gente vendía, no cobraba y ya pagaba impuestos, ahora le dan chance que hasta 35 millones puede acumular sus ingresos hasta que le paguen, un beneficio interesante, no, o sea, vienen cosas que debieran ser sujetas a un comentario, oye, yo le vendía en abonos a doña Pedrita y a Legido, tenía que pagar, tenía que pagar, tenía que pagar, ahora le dicen, no, espérate, hasta 35 millones en tu empresa, cuando te paguen, pagas, ah, ya te puedo dar crédito, Paco, te doy 14 meses, te doy 18 meses, en lugar de venir a celebrar esas cosas, dices, no, es que desapareció lo otro, es curioso, bueno, muchísimas gracias Luis, es una plática, siempre es un placer platicar contigo, porque es muy ameno y espero que nos, aquí, digo, nos vemos en muchos lados, pero aquí, tenerte de nuevo, claro que sí, a tus órdenes, ahora que seas don Luis, no, muchas gracias Luis, mientras no sea doña Inés, todo está bien, nos vemos en ocho días en el canal del Ingerio, perdón, y muchas gracias, espero que haya sido, a mí me fue muy útil, espero que para todos ustedes sea, y creo que es muy importante estar bien informados, para no generar paranoias y dudas, que finalmente, pues nos dañan a nosotros mismos, en nuestra convivencia diaria, en nuestro trabajo, en nuestras labores, yo creo que el ir creyendo cosas que no son realidad, va dañando a la sociedad, va quedando un ambiente nocivo, y finalmente, nos hace daño a todos, o sea, no nada más a los implicados, sino a todos los que, los que somos miembros de esta sociedad, muchísimas gracias, nos vemos en ocho días, gracias, 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 Gracias por ver el video.